Música En sesión de Consejo Municipal de la Concordia, desarrollada el 8 de octubre, se aprobó en primer debate dos ordenanzas. Una de ellas para crear la lotización Rivera y la segunda para reformar la administración, control y recaudación del impuesto de patentes municipales del Cantón. Autoridades parroquiales, cantonales y provinciales realizaron una ofrenda floral a Víctor Manuel Villegas Plaza, fundador de la parroquia La Villegas, al celebrar sus 54 años de fundación y participaron del lanzamiento del libro La Villegas ayer, hoy, mañana y siempre, escrito por Carmen Villegas Ricaurte. He ojeado este libro, pero lo voy a leer en su totalidad y en su integridad. Y que estoy seguro que lo que ahora está haciendo será un modelo a seguir en otras comunidades, en otras parroquias, en otros recintos, en cantones. Los jóvenes concordenses vivieron el domingo 11 de octubre una fiesta democrática en la elección de sus representantes al Consejo Consultivo de Jóvenes del Cantón La Concordia. Freddy Suárez, de la parroquia Monterrey, lista 1, con 32 votos, fue el ganador de esta contienda electoral. Gracias por el respaldo a todos los que dieron el voto del sufragio. Me siento mucho más comprometido con todos los jóvenes aquí presentes y espero trabajar de manera digna, de manera que mantengamos el orden, una credibilidad enorme. Y aprovechando el momento que está el señor alcalde como presidente también del Consejo Consultivo, que se sienta comprometido y nosotros comprometidos hacia, digamos, hacia nosotros mismos, hacia el propósito que es mejorar nuestra vida social como jóvenes en proyectos, en todo lo que nosotros estemos dispuestos a trabajar y a colaborar en conjunto. Yo como alcalde y presidente estoy presto a contribuir, a colaborar, a contribuir al desarrollo de todos los proyectos, ideas, los criterios que tengan ustedes también siempre serán respetados, compañeros. Tenemos que desarrollar un trabajo en equipo por el bien de la juventud, por el bien del Cantón La Concordia. El Gobierno Municipal de La Concordia será sede de los XXVI Juegos Deportivos de Servidores Municipales Culturalidades La Concordia 2015, que se inauguran este viernes 16 de octubre. Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde Walter Andrade, anfitrión del evento. Están confirmados el municipio del Cantón Rumiñahui, el del Cantón El Carmen, Santo Domingo, Mejía, Puerto Quito, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Cayambe, Quilindé, La Concordia. En el transcurso de esta semana estamos seguros que se van a hacer registrar otros municipios. El recorrido por la avenida principal Simón Plata Torres y haremos la gran concentración en el Estadio Jorge Chiriboga Guerrero. Buscamos fomentar el desarrollo de la unidad, de la interculturalidad, fomentar el deporte en sus diferentes disciplinas, es decir, hacer una integración regional. Al conmemorarse 56 años de fundación de La Concordia, el alcalde Walter Andrade, en entrevista para Saracay TV, invitó a participar de los eventos de la Expo Perla 2015, que inician este viernes 16 de octubre. ¿Varias actividades se desarrollarán? Cuéntanos las más importantes. Bueno, nosotros el mes de octubre, ahora iniciamos el 16 de octubre con los Juegos Deportivos Interculturales Intermunicipales. El Cantón La Concordia es anfitrión de estos Juegos Deportivos. ¿Esta actividad se la hace cada vez en un municipio? Sí, cada año se hace en un municipio. ¿Sábado el 21 de noviembre, la elección y coronación de la reina de La Concordia? Correcto, hasta el día de hoy están ya inscritas ocho candidatos, muy guapas, muy simpáticas. Y en esta oportunidad, pues han tenido el espacio, la oportunidad de que cada parroquia también envía a su delegada, a su reina, que por cierto están muy hermosas, muy bonitas, y sabemos que van a aceptar muy hermoso a los sectores o a los territorios que ellos representan. El alcalde Walter Andrade, en compañía de Froguen Solor, sano vicealcalde y Ángel Bravo, concejal del Cantón, participaron del recorrido de obras realizado por la Dirección de Participación Ciudadana, este martes 13 de octubre. Uno de los lugares que formó parte de la ruta fue la planta de tratamiento del nuevo sistema de agua potable del Cantón. El día de hoy estamos recorriendo con más de 50 ciudadanos de acá, de la ciudad de La Concordia, y otras autoridades de la provincia, con la finalidad de dar a conocer lo que ha sido la primera fase del proyecto de agua potable para la ciudad de La Concordia, es decir, del plan maestro de agua potable que contiene dos etapas. La primera etapa ya está concluida al 100%. Esta tiene un costo aproximado de 11.820.000 dólares, en la cual el contratista ha cumplido con todos los parámetros establecidos en el contrato. La invitación al señor presidente de la República para que venga acá y pueda hacer la inauguración, en base a su agenda, estaremos prestos a recibirlo para que él sea él quien inaugure esta obra o a quien delegue él. Es importante que la ciudadanía conozca ya que la segunda fase está presentada ya en el Banco del Estado. El miércoles 14 de octubre, el vicealcalde de La Concordia, Frogo Enzolórzano, en delegación de la máxima autoridad municipal, atendió las audiencias públicas ciudadanas que acudieron al gobierno municipal a exponer requerimientos de servicios y obras. ¡Gracias!